la escena sofi mirando las lucecitas hola como estan? espero que bien yo soy Mika y hoy va a haber mi dedito como ven en el titulo de primera impresión pero no de un solo producto sino de dos por un lado vamos a estar probando la base de amodil expert radian la vamos a estar poniendo a prueba y además este polvo compacto de la linea chicken plus de isu asi que si les interesa ver si funcionan si cumplen su función los dejo viendo el video bueno de aspecto se ve asi las letras del empaque se ven borroneadas eso no se para algunas le debe gustar otras no contiene filtro solar es ultra hidratante y con y aluronico contiene 30 gramos es de argentina hicimos imperfecciones y como dije tiene filtro solar asi que no tenia base ya de puré y nada que mejor opcion de comprar una y probarlas con ustedes asi que me dejo de hablar y vamos a estar bueno entonces si notaron que me hice un peinado tipo una bincha de de trenzas me compre clips que la verdad no tenia y nada me quise arreglar un poquito ahora vamos a dejar de hablar señora ah no les dije el tono tono natural asi que espero que le vaya bien a mi piel una base que le pegue esta sellada como pueden ver esta sellada con proteccion asi que vamos a sacar ayer me planche el pelo y nada que ver con esto pero me puse el spray y el de violeta y me lo dejo bastante como alisado el pelo asi que bien bueno ahi esta es asi como a ahi a trompita para aclarar que ya tengo una piel hidratada con mi crema de frutos rojos de violeta que ya se la mostre millones de veces vamos a poner ahí y que vean el tono sale o no sale a ver tenme no que estoy haciendo fuerza a ver miren esta como media sequita y nada la abrigo un poco con la tijera a ver si seca un poco de no usarlo enseguida bueno este es el tono miren a ver este es el tono vamos a estar aplicando lo que no sea muy oscura el aroma no molesta es suave que se me sube en la upa ajá es todo en vivo esto señoras señores a ver vamos a no sofi no esperen corten ese corte ahí me esparcí la primer capa como lo ven usted como la ven yo noté que se me seca enseguida y que no la pude esparcir bien al instante y eso que es hidratante capaz es media espesa o por el ganurónico puede ser que no se haya esparcido bien ahora le voy a echar otra capa y la voy a esparcir con mi esponjita con mi brocha oval porque esponjita no tengo así que bueno vamos a dar una oportunidad que me salió 300 pesos en stock así que nada ahora seguimos vamos a dar una oportunidad pero bueno noté eso quiero ver si cubre bien los granitos porque capaz es como una baby cream y no cumple tanto la función de de base no sé no quiero que me decepcione este producto me tenía ganas bueno ahí creo que cubrió las manchitas mire esparce bien es cubritiva ustedes que dicen les gusta espero que sí así que ahora vamos a estar probando el polvo compacto y voy a ver si no me reseca la piel porque es ultra hidratante como es todo en vivo primera impresión abro con ustedes el producto y la presentación es así muy linda tiene 9 gramos y ahora le hago otro acercamiento al producto sí espero también pegarle con el tono yo tengo acá mi brochita Mense en 2023 Industria Argentina este también me salió 300 pesos y me la voy a aplicar con mi brochita de violeta así que bueno vamos a ver qué tal este producto abrimos y se presenta así no trae esponjita no trae espejo nada y vamos a estar es polvoso mire es polvoso yo quiero que me deje sensación acardonada la piel porque si no la pifie o tendré que usar esos polvos volátiles son o los traslúcidos capaz me convendría más eso bueno ahí me apliqué miren todo el producto que perdió ahí me apliqué no me siento pegajosa la piel la verdad que no me dejó una linda terminación esperemos quiero disculparme por la luz pasa que hoy el día está re hiper nublado y nada me esparció bien el producto me lo difuminó bien las manchitas no ocurrió del todo porque acá tenía dos granitos y están visibles pero bueno fuera de eso me la esparció bien creo que le pegué con el tono y el producto perdió es polvoso pero cumple la función de sellar y bueno ya vamos con la conclusión final me vine al marido a ver si me ven un poquito mejor con más claridad la base ahí voy a tratar de darle más chances y si en otro video la vuelvo a usar le puedo dar una otra opinión pero bueno yo noté que se me secaba muy rápido y no la podía esparcir bien a no ser tan líquida y es como más cremosa la sentir más tirando a espesa no tan líquida que la podés trabajar bien el polvo me gustó no noto la piel tan oscura y los granitos bueno ahí se ven los precios son accesibles de las dos marcas yo el polvo compacto me la compré en la revista Tizú Negocios y la base a una chica que vende a modil y la tenía en stock a 300 así que nada vamos a ver una chance el polvo compacto manito para arriba la base también le voy a dar un 6 de 1 al 10 un 6 el tono creo que le pegué bastante bien ustedes después me van a decir si la ven la vieron clara oscura o le pegué con el tono porque es difícil a ojo así que nada espero que les haya gustado esta real sincera reseña todo en vivo abrimos todo en vivo y con la participación de Sofi en cámara y nada espero que les haya gustado vamos a darle una chance más a la base o las veces que sea necesaria a ver si la puedo usar realmente y por lo menos tiene filtro solar así que eso está buenísimo para cuando haya sol con este verano loco la poder usar así que nada ahora me vine a la luz y nada les mando un beso suscríbanse en el canal denle me gusta comenten todo todo que yo respondo les mando un beso y este video lo van a ver si todo sale bien que el wifi ayuda el día domingo besitos